En el presente video, te quiero presentar mi trabajo como Presidente Municipal y como legislador, para que tú analices el origen de esta propuesta política. Quiero junto contigo recuperar el liderazgo que Calizapán tiene por derecho histórico en la región. Lo podemos hacer juntos. Invito a que lo veas, porque tú, yo, todos, por Calizapán, somos los hombres. Gracias por ver el video. 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 Espero que el reloj marque puntualmente los tiempos. Gracias por ver el video. 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 popular del pueblo. Este es el espacio en donde el pueblo se representa a través de sus legisladores y es el espacio en donde ante esta soberanía el Ejecutivo del Estado hoy viene a rendir su informe. Lamento mucho todo el despliegue en materia de seguridad pública que estamos padeciendo en este momento en el Congreso, cuando es el Congreso el que invita al señor Gobernador a rendirse informe ante esta soberanía. Es lamentable y lamento que se haya tomado esta decisión desde la presidencia de este Congreso del Estado. Bien, hablar del informe implicaría analizarlo, señor Gobernador, un esfuerzo muy amplio como lo han intentado hacer mis compañeros legisladores. Yo quisiera iniciar felicitándolo. Es un informe muy bien presentado, papel couché, a color, personalizado, evidentemente requiere una felicitación para su grupo de asesores de imagen que evidentemente se preocuparon por hacernos la entrega de un documento correctamente presentado. Correctamente presentado en su imagen, pero pobre en su estructura y en su metodología. No nos da elementos de datos históricos que nos permitan ubicar cuál era el Estado de Morelos antes, cuál es el Estado de Morelos hoy y hacia dónde llevamos el Estado de Morelos en un futuro. Eso no es un informe y ojalá que quien lo haya redactado y se haya preocupado por cuidar la imagen, se preocupe por hacer un informe más digno de esta soberanía y no nos quieran venir a chamaquear a los diputados. Durante su administración como presidente municipal, el doctor Matías Quirós Medina se destacó por llevar a cabo una administración eficiente, teniendo importantes logros en obra pública como la construcción del centro de salud en la cabecera municipal, el monumento a Emiliano Zapata en cuatro caminos, el puente colgante Los Tepetates en la cabecera municipal, rehabilitación del sistema de agua potable de Acamilpa, ampliación del centro de salud en Barranca Onda, ampliación del centro de salud en Santa Rosa 30, construcción del colector Poza Onda y diversas pavimentaciones como avenida Morelos a la entrada de Ticumán, calles Miguel Hidalgo, Amador Salazar, Abasolo y calle Emiliano Zapata de Bonifacio García y en servicios públicos logró eficientar el servicio de recolección de basura con unidades nuevas. Aquí algunos testimonios de su trabajo. Hola a todos ustedes, mi nombre es María Olga Ortiz Tavitas. Quiero comentar que el doctor Matías Quirós se preocupa por la cultura e historia de nuestro municipio. Muestra de ello cuando él fue presidente en el año 2000, edificó este monumento en memoria del general Emiliano Zapata y para nunca olvidar los principios del caudillo del sur. Esto nos da identidad a nuestro municipio, ya que la tierra es para quien la trabaja con sus propias manos. Es por ello que los invito a reflexionar y este primero de julio votemos por el doctor Matías Quirós, que él sí cumple. Tú, yo, todos por Tlaltizapán somos mejores. Mi nombre es Angelina, soy de Tlaltizapán Centro y quiero decirles que el doctor Matías Quirós, cuando fue presidente de Tlaltizapán, construyó este centro de salud. Matías Quirós sí cumple su palabra. Los invito a votar este primero de julio. Votemos por él. Nosotros nos quedamos sin puente. O sea que cuando estaba de comisariado Miguel Trejo, nosotros como nos quedamos sin puente, nos pasamos dentro del agua. Entonces le dijimos, nos juntamos unos cuantos de aquí del campo, de los que más necesitamos el paso. Y le dijimos a Miguel Trejo que nos ayudara, que íbamos a poner, pues mientras se hacía la maca, nosotros la nombramos maca, ¿no? Este, que nos ayudara a poner, a conseguirnos unas vigas. Unas vigas las pusimos allá, este, o sea en el río. Le pusimos una especie de chiquihuites de una viga a otra. Y así estuvimos pasando. Pero cuando se vinieron al tiempo de las aguas, recogieron las vigas y que nos quedamos de vuelta sin nada. Ajá, entonces fue cuando se le hizo la petición a este, al señor presidente, ¿no? Que sí nos apoyaba y sí, nos ayudó. Claro que sí nos ha servido bastante. Gracias al apoyo del Matías Quirós y una parte que pusimos nosotros. Tú, yo, todos, por Tlantizapán. Vamos este primero de julio, por el doctor Matías Quirós Medina. Vamos Matías, va por la izquierda, va por el cambio, por paso duro. Vamos Matías, haremos el cambio, por la dignidad de Tlantizapán. Vamos Matías, somos mejores, tú y yo juntos. Tlantizapán. Vamos Matías, vamos ganando el PRD. Primero de julio, invitamos ese primero de julio. Vota por el doctor Matías Quirós, por el PRD. Tú y yo, todos, por Tlantizapán. Tú, yo, todos, por Tlantizapán. Vamos Matías, va por la izquierda, va por el cambio, por paso duro. Vamos Matías, haremos el cambio, por la dignidad de Tlantizapán. Vamos Matías, somos mejores. Tú y yo, todos, Tlantizapán. Vamos Matías, vamos ganando el PRD. Primero de julio.